Hola Ortera, en este vídeo vamos a ver cómo poner en marcha un vermicompostador atendiendo a tres puntos que son claves. Si has tenido problemas porque se te mueren los gusanos, si tienes problemas porque se pudre y no ves que aquello esté funcionando bien, puede ser que las lombrices te desaparezcan y no sabes muy bien qué está pasando. Este vídeo te va a servir. Hace años estuve haciendo campañas de implantación de compostaje doméstico. Enseñábamos a los vecinos desde ayuntamientos y consejos comarcales a gestionar el residuo de la cocina para que no fuera un vertedero, con lo cual el beneficio ambiental era obvio y económico también y esto redundaba en beneficio de la economía del municipio y de los vecinos. Montábamos compostadores de jardín y también montábamos vermicompostadores y vimos con los vermicompostadores que había un problema y es que eran difíciles de manejar. En los próximos vídeos, no sólo en este, te voy a explicar problemas que nos encontramos por los cuales desde una perspectiva municipal tuvimos que abandonar la implantación de vermicompostadores porque traían más problemas que los que solucionaban. Hay tres cosas básicas que tienes que saber a la hora de gestionar un vermicompostador. La primera es que el recipiente es importante, ya has visto muchos vídeos en YouTube sobre usar cajas de corcho con el vermicompostador. Si utilizaras a otra escala, pues haciendo camas en el suelo, utilizando neveras recicladas como hacen en más las viñas, te dejo aquí el vídeo, está muy bien, pero si vas a empezar a una escala pequeña te interesa algo que sea eficiente y el corcho, el corcho blanco tiene dos ventajas. La primera es que si te mueves un poco lo podrás reciclar. Siempre hay pescaderías que tiran cajas de éstas y que las han usado una sola vez. Es una buena práctica ambiental que les des una vida larga en forma de vermicompostador. Y la segunda ventaja es que esto es un aislante térmico y es que el principal problema con los gusanos, el principal, es la humedad y la temperatura. Con las lombrices hay unos rangos en los cuales funcionan bien y otros en los que no. Si te planteas tener el vermicompostador en un balcón, en una terraza, en algún sitio donde da el sol directo, los contrastes de temperatura son perjudiciales. Entonces, lo suyo es que utilices una caja de corcho. Que no te gusta el corcho, yo lo entiendo, es feísimo, es cierto. Lo puedes cubrir con madera o lo puedes pintar o darle un poco la imaginación o incluso poner maceteros delante y que quede disimulado. En un próximo vídeo te enseñaré también cómo desde una perspectiva de permacultura hay un principio de diseño que es ubicación relativa. puedes poner en relación el vermicompostador directamente con las macetas donde estés plantando. Pero esto lo veremos en otro vídeo. De momento decirte que la humedad es importante, pero que tiene que poder drenar. Si te encuentras con un problema de que la humedad se va a ir acumulando en el fondo, el vermicompostador no será un buen sitio para que las lombrices tengan un ambiente sano. Piensa que el 70% de residuo de la cocina es agua y, por lo tanto, ya lo sabes, si alguna vez has tardado en tirar la bolsa a la basura, es importante que este drenaje no se acumule en el fondo del vermicompostador. Por esta razón, yo le hago estas bandas de drenaje. Esto hay gente que lo hace haciendo agujeros. Lo puedes hacer de muchas maneras. Sobre todo a la hora de cortar el corcho, el porespan, utiliza un cuchillo de sierra. Es mucho mejor que un cuchillo de filo porque harás los cortes más limpios y, sobre todo, procura no estropear la caja, desde luego. Idealmente utilizarás cajas porque, con el tiempo, se irán reproduciendo que sean todas del mismo tamaño porque, entonces, las puedes apilar una encima de la otra y facilitas mucho la cosecha del humus de lombriz o compost. Fíjate que hemos hecho estas bandas para el drenaje. ¡Hombre, Albert, son muy grandes! Sí, no pasa nada. Entonces, yo tengo la tapa que es de esta caja y otra tapa de otra caja similar que la voy a utilizar para recoger el lexiviado. Si vas a montarlo en una terraza o en un balcón, es importante que recojas el líquido. Idealmente, cuando tenga otra caja de este mismo tamaño, lo que voy a hacer va a ser ponerla debajo, el vermicompostador encima, y de este modo tendré una caja grande para poder recoger todo este humus de lombriz líquido, todo este lexiviado que arrastra consigo nutrientes que son muy valiosos, especialmente si tienes plantas que quieras cuidar especialmente o si te dedicas a hacer plantel. Es lo mejor para regarlo. Y para empezar el vermicompostaje necesitarás gusanos. En este punto sigo lesionado de la mano pero me voy a quitar esto porque si no voy a ensuciarlo mucho al manipular el vermicompost y no interesa. Para poner en marcha el vermicompostador tengo dos tipos de lombrices. Estas me las pasó Ify en un pote con algo de materia orgánica fresca y bueno ahí están ahí dentro. Realmente esta cantidad es muy pequeña para ponerlo en marcha. Lo que haréis en este caso es lo tiráis dentro, fijaros que esto está como muy húmedo, aquí no había drenaje, ya me he asegurado durante el tiempo de irlo abriendo y removerlo un poco y fíjate que lo tenía protegido de la luz. Esto es importante y el tema de la tapa es importante. Estos gusanos no soportan la luz solar, los rayos ultravioletas les queman la piel y por esta razón lo veréis en otros vídeos cuando los cuando los sacas a la luz a veces se retocen con fuerza si les incide el sol directo. Es porque realmente les produce dolor y en este caso fíjate hay muy pocos. Me he agenciado unos cuantos más, el amigo Agustí me pasó este cubo que estaba lleno y con el tiempo vamos a dejar esto aquí dentro. Este papel lo puse aquí encima para que la humedad se mantuviera. Ya hemos dicho que la primera función, la primera función importante que debe cumplir el recipiente es contener la temperatura, la segunda es la humedad. Entonces fijaros que ha crecido aquí una patata, esto es un clásico, veis aquí el trozo de piel que había de alguna tortilla que hicieron o bueno cuando cocinaron, fíjate que se empezaban a formar unas patatas pequeñas, no dan un gran resultado las patateras cuando las cultivas de esta manera, pero a veces aparecen de forma espontánea que es lo que ha pasado aquí y no hay más y entonces aquí sí, aquí hay mucha 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 lombriz, en este caso sí que había drenaje porque esto es una maceta y voy a ponerlas todas aquí y en este caso el humus está ya bastante hecho. Vamos a ver esto que caiga también porque así nos va a dejar a la vista bastantes lombrices. Entonces fíjate el aspecto que coge esto ahora, vamos ahí, está lleno de las raíces de la patatera. Fíjate que hay bastantes lombrices, no sé si se apreciará, algunas se les ve el cuello ya, este cuello quiere decir que están en fase de en fase de reproducción y bueno de momento ya tenemos las lombrices en el recipiente. Vamos a hablar de la temperatura. En cuanto a la temperatura, es importante tener presente que por debajo de 10 grados centígrados empiezan a trabajar menos y casi que paran la actividad. Temperaturas de congelación mueren, sencillamente mueren. ¿Cuál es la temperatura ideal para un vermicompostador? Para las lombrices de compostaje es entre 15 y 25 grados. Entre 15 y 25 grados no sólo comen tanto como pueden, comen su volumen diario, la mitad de su peso, sino que además se reproducen y este punto es importante. Cada cuánto se reproducen, se van reproduciendo sobre la marcha. Ya veremos en otros vídeos cómo son los alevines, cómo son los huevos. En este primer vídeo sólo apuntar que la reproducción se dobla la cantidad de lombrices que tengas en el vermicompostador cada tres meses más o menos de media. Es algo que no es fácil de calcular porque depende de muchos factores, pero más o menos la media es esta. Cada tres meses doblas la cantidad y esto guarda una relación directa con la cantidad de comida que puedas tirar cada día y este fue el principal problema que tuvimos en las campañas de implantación de vermicompostadores a nivel de municipios y es que cada uno producimos, al menos aquí en Cataluña, de media a casi medio kilo de residuo orgánico que es compostable y entonces para poder gestionar esto necesitas tener un kilo de lombrices como mínimo. Si ya son dos personas en casa ya necesitas el doble. Si vas a comprarlas estamos hablando ya un presupuesto que se dispara y esta es la razón por la cual a nivel municipal lo descartamos, salía carísimo, pero pero bueno en tu caso en tu casa tú sabes que si empiezas con paciencia y empiezas con un nido de lombrices X sabes que a los tres meses tendrás el doble y sabes que al cabo de un año tendrás muchísimas más si haces bien las cosas que las que tenías cuando empezaste. Hay otro tema que es el pH, el pH por debajo de cuatro se van, el ideal es entre cinco y nueve. No os compliquéis a mirar el pH de aquí. Es tan fácil como la gestión del pH como tener en cuenta que no vamos a hacer nada que sea muy disruptivo. Por ejemplo no vamos a tirar ceniza porque lo subiría mucho y vamos a limitarnos a tirar residuos de la cocina evitando poner grandes cantidades de comida cocinada, de carne, pescado. Si estáis empezando ni carne ni pescado. Si tenéis muchísimas lombrices ya podéis empezar a tirarlas y no habrá problema. Y el siguiente tema con el cual hay que ser cuidadoso es con el lecho porque es común que la gente entierra aquí directamente o pon encima lo que es el residuo de la cocina y no es una mala gestión pero se puede mejorar mucho. Lo primero que tienes que considerar es que esto ya es lombriz, humus de lombriz que está hecho y a las lombrices vivir dentro de su estiércol pueden hacerlo pero pero no es no es el mejor sustrato. Hay una forma muy sencilla de hacer sustrato que es esta que es utilizando el marro de café. Yo para el canal gasto mucho café en cada vídeo no os imagináis la de horas sólo para elegir el título. Bueno pues el marro de café es un sustrato muy bueno para las lombrices es inerte. Está bien que hagáis lo siguiente. Yo le he tirado ahora todo allí mismo porque quiero que en el próximo paso se vea la diferencia pero está bien que tengáis separado lo que es el humus de lombriz que ya está hecho con la zona de aportación o la zona donde os estoy hablando ya de una gestión un poco seria. Un poco hacer las cosas con intención. No ir tirando cosas y esperar que el resultado sea bueno. Entonces está bien que tengáis a un lado lo que es el compost que vais a aportar, la zona de aportación y al otro el humus de lombriz que ya se ha formado. Entonces café, nadie gastamos tanto café a no ser que conozcas a alguien en una cafetería o que tengas algún amigo que tenga un bar. Hay una forma muy sencilla de hacerte el... el lecho que es utilizando periódico. Periódico si lo rasgáis de esta manera. Yo no utilizaría nunca papel de oficina. No lo he hecho nunca. No lo he probado entonces tampoco os puedo decir a ciencia cierta si es una cosa que funciona bien o no. Pero el papel de oficina normalmente si se imprime con una impresora láser, el tóner es muy tóxico y esto probablemente no les guste a los gusanos y a mí me gusta que estén sanos y que tengan un hábitat agradable. Y por otro lado si utilizáis tintas de estas de color de impresora doméstica, llamémosle así, tampoco es que sea tintas muy sanas. Siempre con el periódico me dicen lo mismo. Oye, sí, las tintas del periódico. Bueno, yo desconozco en otros sitios, pero en Europa sí que hay una legislación que obliga a que la tinta de los periódicos sea con una base vegetal de soja. Vale, entonces podéis utilizar papel de periódico tranquilamente que no habrá más metales pesados de los que encontraríais en cualquier suelo de forma natural incluso os diré. Cuando tengáis esto hecho a tiras de este modo, evitar poner papel arrugado o poner pelotas de papel. Es interesante esto de que forme estas tiras porque esto crea espacios de aire dentro. Entonces con un cubo lo mojáis y sencillamente lo ponéis dentro y ya está. Es interesante que forme espacios de aire dentro porque las lombrices de compostaje respiran por la piel. Ya veis que el agua sobrante irá para abajo y ahora de momento ya tengo dos zonas diferenciadas. A la derecha veis el humus de lombriz que ya está formado, se ha mezclado en este caso con el marro de café, le dará estructura al humus de lombriz que salga y aquí tengo lo que es el lecho que acabo de hacer y que es donde las lombrices empezarán a ir a buscar la comida que voy a ir introduciendo. Si podéis evitar utilizar un sustrato que sea a base de hojas, de hojas del bosque que he encontrado, de un compost que está medio maduro, porque con esto vais a aportar otros microorganismos y otros organismos que en algunos casos puede ser que compitan con las lombrices o incluso que las molesten. Y os hablo, si alguno habéis tenido un vermicompostador que se ha torcido y ha empezado a ir mal, pues de pequeños escarabajos, de ácaros que acaban infestando todo, es interesante que utilicéis algo inerte y por esto el papel va también o el marro de café también, porque así nos aseguramos que aquí dentro sobre todo lo que hay son lombrices, que son ellas las protagonistas y que son ellas las que van a llevar a cabo el proceso de transformación que nos interesa y las que nos van a producir el humus de lombriz. Pues en definitiva cualquier otro bicho que venga también o que introduzcamos desde fuera también va a hacer esta transformación, pero no nos va a dar una calidad en cuanto a nutrientes, en cuanto a análisis, analítica y a resultados como nos da el humus de lombriz. Hasta aquí este vídeo, espero que haya servido, que te sea útil y te dejo aquí dos vídeos que pueden ser de tu interés y nos vemos en el próximo vídeo. Y bueno, recuerda que siempre explico cosas que me hubiera gustado que me explicaran a mí cuando cuando yo empezaba.